Y bueno, pues saludo con mucho gusto a mi compañera Vania Jaramillo, a quien tengo aquí en el estudio. Ella fue la encargada de realizar esta nota que tenemos hoy como portada sobre cinco funcionarios públicos de Manuel Doblado, trabajan en la administración municipal y dobletean plazas, cuatro de ellos trabajando también al mismo tiempo en Sede Sol. Y bueno, vamos a platicar de esta información. Vania, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Carmen y buenas tardes a todo el auditorio de Zona Franca. Pues sí, como lo platicamos en esta nota de Manuel Doblado, del municipio de Manuel Doblado, son cinco funcionarios que forman parte de la administración del PRIista Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, el PRIista. Son cinco funcionarios que a la par de estar en esta administración municipal, pues bueno, tienen también, de acuerdo a una solicitud de transparencia, también tienen un cargo en las Secretarías de Desarrollo Social en la región. Evidentemente hay Manuel Doblado, pero bueno, llama la atención y sobre todo que nadie se haya dado cuenta, ¿no? Al interior de la administración municipal, cuatro de ellos están dobleteando, como lo dije en Sede Sol. Una más tiene una plaza de docencia que, bueno, finalmente también es trabajadora del Estado y es el erario quien le da su sueldo. Estos cuatro funcionarios que están en Sede Sol tienen, pues, cargos altos en la administración municipal de Manuel Doblado. Hablamos, por ejemplo, del tesorero municipal de la administración que es Vladimir Samuel Pérez Raya. Es quien tiene o percibe el mayor sueldo en esta administración, alrededor de 30 mil 329 pesos mensuales, pero además funge como jefe de región en Sede Sol. Investigábamos un poquito el tema de los salarios en Sede Sol y, bueno, precisamente esta jefatura abarca alrededor de los 7 mil u 8 mil pesos al mes. Ahí la pregunta es cómo realiza sus labores de tesorero municipal y a la par también como jefe de región en Sede Sol, porque sabemos que Sede Sol lleva a cabo programas, tiene que estar continuamente en zonas o polígonos de pobreza atendiendo a estas personas. Entonces es extraño ahí cómo lleva a cabo, pues, este doble trabajo. El segundo funcionario municipal de Manuel Doblado es el director de desarrollo social, Erick Salvador Hazor, aunque los directores no tienen un sueldo, digamos, tan alto como a lo mejor en algunos otros municipios como lo es León o a lo mejor en algunos otros estados de la República, pues finalmente también está haciendo un doble ejercicio de erario. Él gana 11 mil 760 pesos al mes y al mismo tiempo es promotor uva en la Sede Sol. Por ser promotor, tiene un sueldo que va de los 5 mil a los 6 mil pesos al mes y este mismo caso se repite con la directora de desarrollo rural, Concepción Flores Pérez, quien gana lo mismo, 11 mil 762, y también es promotora. Llama la atención, de igual manera que sean directores social y rural, que tienen que estar en constante atención con la gente, ¿no? Que tienen que estar en comunidades, que tienen en el caso de desarrollo social, pues bueno, tienen que estar por el municipio viendo, pues cuáles son las necesidades de la ciudadanía que votó por esta planilla, ¿no? Que se quedaran ahí y cómo al mismo tiempo, pues están haciendo este trabajo. También la directora de la Casa de la Cultura, María Eugenia Quesada, que recibe el mismo sueldo de los directores anteriores y también, y ella es la docente estatal en una secundaria del municipio, pero no únicamente son los directores los que están dobleteando. También la secretaria del alcalde de Manuel Doblado, María del Rosario Servir Vargas, pues bueno, aparece también en la nómina de Cedesol como promotora. Ya decía yo, alrededor de 5 mil o 6 mil pesos ganan estos promotores de Cedesol. Pues como lo comentan, no son sueldos que sean extremadamente altos, como por ejemplo los sueldos que tienen los directores aquí en municipios como León o un secretario de Estado, pero lo que hablamos no es tanto por lo que estén cobrando, sino por la doble labor y de qué manera están repartiendo sus obligaciones en el municipio y en Cedesol, ¿no? Son áreas estatales, bueno, gubernamentales las dos, una en el municipio, otra en la federación, y pues es interesante saber también cómo están coordinando estas dos labores, si se puede o no se puede, por ley creemos que tenemos entendido que no es posible, no es viable esta situación. Y bueno, también ya solicitamos la información a Manuel Doblado para que nos den una postura al respecto, todavía no tenemos una respuesta en este tema, María. Sí, digo, a lo mejor por ahí el municipio puede decir que a lo mejor la baja todavía no está actualizada por parte de la nómina, pero si sí están trabajando así, insisto, ¿no?, llama la atención de qué forma lo están haciendo el tercero municipal, pues bueno, es el encargado de las finanzas, el que tiene que estar presentando los proyectos a nivel estatal, incluso si busca la oportunidad, pues también a nivel federal, un trabajo que sabemos que en teoría el ser funcionario público es 24-7, ¿no? Y insisto con los dos directores, la directora de Desarrollo Social y Rural, que son áreas que tienen que estar de cerca, sobre todo ahora, por ejemplo, rural con la temporada de frío, van a comunidades, están de cerca con estos polígonos que no tienen el mismo acceso de posibilidades o de beneficios en servicios públicos y tendrían que estar atendiéndolos, pues bueno, las 24 horas del día, todos los días de la semana, y habrá que ver de qué forma están dobleteando con la sede Sol, ¿no? También si la sede Sol sabe de esto, están teniendo una nómina doble, pues bueno, cuando son funcionarios municipales. Así es, y bueno, pues también considerar, supongo que ya ahora que se dé el cambio de administración federal, pudiera ser que también se dieran algunas bajas en sede Sol, pero esto no es justificación para haber estado ya un par de meses, prácticamente, pues teniendo esta doble plaza. Exactamente, vamos a ver qué es lo que dice el municipio de Manuel Doblado y pues también su alcalde, ¿no? Si está enterado de que sus funcionarios están dobleteando, además están descuidando, ¿no? Las labores del municipio. Así es, María. Oye, hoy tuviste actividades también, hubo una conferencia importante con el ex subgobernador del Banco de México. Hay temas importantes, digo, por la coyuntura de que se ve el pronóstico económico no muy favorable para Guanajuato y para México en 2019 y esta situación particular que pasó en Guanajuato por el asunto de los nuevos impuestos, el aumento de la nómina, el regreso de la tenencia, aunque bueno, únicamente es para vehículos de lujo. Pero, ¿qué pudieron platicar o cuál es el panorama que da este ex subgobernador del Banco de México? Pues sí, Manuel Sánchez fue invitado por una financiera a dar una conferencia. La financiera cumplía años de existencia aquí en León y bueno, lo invitaron precisamente para esta certeza o esta no certeza que está dando ahora ante los escenarios con el nuevo presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Fue una charla de alrededor de una hora donde él habla de estas decisiones que ya ha tomado el presidente electo aún sin estar al frente del país y sí criticaba un tanto estos contratos que ha echado abajo y a través de las consultas como el tema del aeropuerto y algunos otros temas que vienen ya en los próximos días y mencionaba que en ese aspecto a lo mejor él pudiera estarse equivocando porque lo que van a hacer los empresarios es dudar si le entran o no a las inversiones en el país, pero ya después de su charla con los empresarios tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y a diferencia de lo que publicábamos ayer del Instituto Mexicano de la Competitividad, que no ve a Guanajuato como un estado fuerte y ni a sus ciudades, él mencionaba que Guanajuato tiene muchos beneficios por encima de otros, desde su localización y sobre todo el tema de la industria automotriz, sabemos que ya tenemos aquí fuertes marcas en este sector, en la producción automotriz y él decía que es algo que si es bien aprovechado puede colocar a Guanajuato pues como puntero en competitividad y le preguntábamos sobre la tenencia, este tema que la semana pasada tuvo ahí muchas críticas y actores políticos, empresarios se vieron ahí en esta disyuntiva si era bueno o malo para el estado que regrese la tenencia en los autos con un valor superior a los 580 mil pesos, él mencionaba que es una oportunidad para que Guanajuato sea competitivo y sobre todo para que entre en esta competencia sana entre los estados, más allá de si es bueno o malo el hecho de que pueda o no haber un recorte a nivel federal de los recursos, que es el argumento que dio el gobierno del estado por el cual regresa esta tenencia, pues él menciona que puede ser bueno para estar compitiendo con los estados vecinos y que al contrario de verlo de forma negativa pueda servir al gobierno estatal para desmarcarse del gobierno federal y tener pues una bolsa de recursos propios. Tenemos me parece la entrevista, si podemos escuchar las palabras que dijo Manuel Sánchez. La automotriz, su conexión con la economía de Estados Unidos son fortalezas que pueden aprovecharse y seguramente se están aprovechando para la creación de empleo y para el mantenimiento de un ritmo elevado de producción. Yo creo que tanto el estado como el país tenemos una gran oportunidad de tomar ventaja de la fortaleza en estos momentos que está teniendo Estados Unidos como nuestro principal socio comercial para aprovechar nuevos proyectos de inversión y una mayor producción en nuestra economía. ¿Pero cómo se podría aprovechar? O sea, Guanajuato y al final... Sin embargo, recursos del gobierno no puede dar algunos servicios. En nuestro federalismo, los gobiernos estatales y municipales dependen mucho de los gravámenes a nivel nacional. Tienen, sin embargo, facultades los gobiernos locales de tener algunos tributos. Aunque no me gusten, creo que en la medida que cada gobierno se haga más responsable, cada gobierno local, entendido por local, tanto el estatal como el municipal, se haga más responsable de la recaudación y propiedad por sus propios instrumentos, de los recursos que puede luego destinar a mejores servicios a la comunidad. En ese sentido, los estados entran a un proceso de competencia entre ellos muy saludable. Como es buena la competencia entre empresas, es buena la competencia entre estados. Hace un momento hablábamos... Justo como lo dice, menciona que precisamente tener esta bolsa de recursos va a ayudar a que el gobierno de Guanajuato, al menos, que es el que quiere implementar la tenencia, tenga más recursos, mejore los servicios y eso pueda competir con otros estados que sabemos que también van en punta de competitividad, como lo es Querétaro, por ejemplo. Aguascalientes. Aguascalientes, que siempre, regularmente, están por encima ganándonos en muchos de los aspectos. Y él daba una anécdota muy particular. El día de ayer, obviamente, llega al aeropuerto y menciona que las vialidades, suponemos, porque no nos supo explicar muy bien la localización, pero dice que se fue por el eje metropolitano, ¿no? Entonces, dice, este tipo de servicios, este tipo de obras, si se van a derivar o van a venir del recurso obtenido por el impuesto, pues, bueno, habrá muchos que estén agradecidos de que mejoren los servicios y que esto posicione a Guanajuato en un mejor lugar de competitividad. Pues ahora falta lo que también él platicó, ¿no? La capacidad que tenga el Estado o la autoridad para hacer la recaudación de estos impuestos, ¿no? Bueno, el de la nómina ya sabemos que ese es prácticamente automático, pero, por ejemplo, el asunto de la tenencia y también otros impuestos que ya se están aplicando, también el cobro de multas, que, bueno, esto es importante también, y que a veces las autoridades se quedan rezagadas en la capacidad para recaudar estos recursos. Exactamente, sí, pues también de eso va a derivar mucho el que tenga este beneficio que él proyecta al menos para el Estado de Guanajuato. Pues, bueno, es una manera distinta de ver las cosas. A lo mejor nuestro objeto, bueno, el panorama que nosotros estábamos viendo era no un panorama positivo, él lo puede ver como un área de oportunidad. Pues es importante que también las cosas se puedan dar desde este enfoque y ver si la autoridad tiene esta capacidad para convertir el dinero de los impuestos en obras que sean benéficas para los guanajuatenses. Exactamente. Pues, Vanía, muchísimas gracias por esta colaboración y, pues, bueno, vamos a estar al pendiente de la nota y de la información que seguirás compartiéndonos para alimentar el sitio. Gracias, Carmen.